Nuestro centro de salud es un CAPS, o sea que para quien no lo sabe, es un centro de atención primaria donde se conjuga provincia y municipio, porque ambos aportan para nuestro centro. En este caso el servicio de cardiología lo aporta el municipio de Villurquiza con una profesional nueva como es Nadia Gilles, que podemos decir que está haciendo actividades maratónicas porque trabaja durante muchísimas horas en nuestro centro por la gran demanda que tenía este servicio y no había ningún profesional. Nuestra Villurquiza es conocida, su planta urbana, por la parte turística, el paraje La Balsa. En este caso los pacientes también asisten desde Colonia Celina, que si bien no pertenece al égido de Villurquiza, es el referente, es el efector, es el CAPS, Teniente Ibañez. Confluimos tres patas o tres gente que trabajamos por el centro de salud. Esta cooperadora también aporta profesionales. Tenemos algo que creo que ningún CAPS de la provincia lo tiene y lo aportamos desde cooperadora, es medicina en el dolor. Tenemos un profesional médico que si bien trabaja por provincia, es especialista en dolor. Y por estos tiempos, desde lo que es gobierno, no se hace asistencia en el dolor. Sí los institutos privados. Entonces, desde cooperadora hemos implementado esta nueva modalidad, que es la medicina en el dolor, que tanta gente lo necesita. No solo enfermos terminales, sino que todo lo que es traumatología, se necesita el alivio del dolor. No se justifica, Alejandro, en estos tiempos que haya personas con dolor, cuando los medios en medicina tenemos muchísimos avances. El centro de salud atiende de lunes a sábado. Lo hace todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, quedando luego guardias pasivas médicas. Y el día sábado también está abierto hasta las 13 horas y luego queda con otra guardia pasiva de enfermería que se hace cargo el municipio. Porque, Alejandro, todos los CAPS de la provincia de Entre Ríos a las 19 horas cierran sus puertas. El nuestro sigue activo con guardias pasivas porque precisamente somos una ciudad o villa muy turística donde la población, además, se ha triplicado en estos últimos años. Ya dejó de ser la ciudad de 800 habitantes, sino que somos más de 3.000 personas que vivimos permanentemente. Y, bueno, esta cooperadora, en el mes de septiembre, fueron renovadas sus autoridades. En este caso yo soy quien la preside, pero tenemos un gran grupo humano en esta cooperadora. Y estamos hoy por hoy muy felices porque hemos participado de varios proyectos que hemos enviado a Nación y a provincia. Y en esta semana, Alejandro, hemos sido adjudicados con el programa Fondos Concursables de Cultura de la provincia. Así que estamos muy felices porque nuestro proyecto lo hemos llamado Hacemos Arte y Salud. Porque no solamente se trata de curar las enfermedades. Debemos hacer actividades artísticas que ayudan muchísimo para la salud de la población, para no enfermarnos, digamos. También hacemos cursos de cocina saludable. Debemos concientizar y concientizarnos todos de que la salud la debemos cuidar entre todos y debemos tener una buena salud antes de enfermarnos.